Buenos días, hoy me van a acompañar a alistarse conmigo para la boda de mi primo y después pues van a estar viendo ustedes el vlog o antes no sé de ese día pero bueno los quiero como que juntar y me bañé anoche y me saqué el cabello y hoy me voy a hacer rizos y no sé, no sé si dejarlo suelto o a llevarlo hacia arriba, haciendo un chongo arriba de quinceañera no sé, así que quédense viendo para empezar vamos a poner musiquita, ya tengo aquí las pinzas ya me broncee la pierna ahora sigue Sissy, miren que hermoso color de pelo tiene listo este es cumpleañero ¿cuántos cumples? ay, 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 ay ya se poncho el happy birthday pero no importa uuuh la la, ¿cuántos puedes haber parado? súbete al sillón para que vean el outfit del día súbete arriba arriba ojo ojo sí marrón moradito y un poquito de esos dos un base corrección y contour ah, mejor ah, se cayó sí eso ya estamos ahora polvito ¿cuántos han metido primero? ¿cuántos han metido primero? ¿cuántos han metido primero? ah, en el camino creo que vamos a viajar y prrrr brrrr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!